Hola a todos. Bienvenidos a Curio Weather. Hoy realizaremos un viaje emocionante a través de la atmósfera de la Tierra, esa capa invisible que nos rodea y que es fundamental para la vida en nuestro planeta. En este video, exploraremos 10 curiosidades sorprendentes y profundas sobre la atmósfera, desde su composición hasta su influencia en los fenómenos naturales. Número 1. Composición atmosférica. La atmósfera de la Tierra es una mezcla de gases que incluye nitrógeno, alrededor del 78%, oxígeno, aproximadamente el 21%, argón, dióxido de carbono y trazas de otros gases en menor proporción. Esta composición única es esencial para la vida tal como la conocemos. Número 2. Capas de la atmósfera. La atmósfera se divide en varias capas distintas, cada una con características únicas. Estas capas incluyen la troposfera, donde ocurren los fenómenos meteorológicos la estratosfera, que alberga la capa de ozono, la mesosfera, la termosfera y la exosfera. Número 3. Capa de ozono y protección UV. La capa de ozono en la estratosfera juega un papel fundamental al protegernos de la radiación ultravioleta, dañina del sol. Sin ella, la vida en la Tierra estaría expuesta a niveles peligrosos de radiación. Número 4. El efecto invernadero natural. El efecto invernadero es un proceso natural que atrapa el calor del sol en la atmósfera, manteniendo la temperatura de la Tierra dentro de límites habitables. Sin él, nuestra temperatura promedio sería mucho más fría. Número 5. Cambio climático y aumento de gases de efecto invernadero. El aumento de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono debido a actividades humanas, está intensificando el efecto invernadero y contribuyendo al cambio climático global. Número 6. Circulación atmosférica. Los patrones de circulación atmosférica, como los vientos alicios y las corrientes en chorro, influyen en nuestro clima y son cruciales para la meteorología y la predicción del tiempo. Número 7. Defensa contra meteoritos. La atmósfera actúa como una defensa natural contra meteoritos y otros objetos espaciales. La mayoría de los meteoritos se queman en la atmósfera debido a la fricción con el aire antes de llegar a la superficie. Número 8. Dinámica de los fenómenos meteorológicos. La dinámica atmosférica, incluyendo la convección y la formación de nubes, desempeña un papel fundamental en la creación de los fenómenos meteorológicos que experimentamos diariamente. Número 9. Impacto en la aviación. Los pilotos y las aerolíneas deben entender la atmósfera para navegar de manera segura. La turbulencia, la presión atmosférica y la densidad del aire son factores críticos para la aviación. Número 10. Exploración espacial y la exosfera. La exosfera, la capa más externa de la atmósfera, es donde se encuentran los satélites en órbita. La comprensión de esta región es esencial para la exploración espacial y las comunicaciones globales. La atmósfera de la Tierra es un componente esencial y fascinante de nuestro planeta. Su composición, dinámica y funciones son vitales para la vida en la Tierra y para comprender el universo que nos rodea. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las 10 curiosidades sobre la atmósfera. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido científico.